La negociación es tan antigua como el ser humano, ¿o no? Todos, las relaciones van cambiando, todos vamos cambiando. Pero claro, hay un montón de libros sobre negociación. El tema está, ¿un libro puede adaptarse a todos? ¿Todos nos podemos adaptar a un libro? ¿Cómo es eso? No, no se puede, no podemos pretender que de un solo libro todos nos adaptemos y todos aprendamos. No se puede negociar con un guión. O sea, sería espectacular si yo tengo uno de estos libros, yo tengo el guión y sigo y todos no. ¿Y por qué no se puede negociar con un guión? El tema está en que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a pedir, tenemos que saber escuchar cuando el otro pide, tenemos que improvisar, tenemos que aceptar cosas que nosotros no queríamos aceptar antes, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué lo hacemos? Todo esto lo hacemos estratégicamente porque sabemos a dónde estamos, pero nosotros queremos ir a este otro lado y cómo se va a ir dando. Justamente está en la negociación, justamente está en tu inteligencia, en cómo ir descubriendo de acá a allá cómo voy a lograr este movimiento. Hay algo interesantísimo, una historia que quiero compartirla, porque muchas veces pensamos, sí, sí, yo tengo que solucionar esto. Esa ansiedad, ese no saber todo, no saber que voy a tener que improvisar, que voy a tener que aceptar cosas que en este momento luego digo que no, pero después digo que sí. Sí, entonces hay algo, en la Segunda Guerra Mundial, el día D, que fue en junio, que fue la mayor invasión de los aliados hacia los nazis, tenían todo planificado, pero claro, toda la planificación era fantástica, pero ¿qué es lo que más les sirvió a ellos? ¿Les sirvió esa planificación o les sirvió el plan? Pensá, pensá, o sea, y escribime acá, ¿qué es lo que más les sirvió? ¿Les sirvió la planificación o les sirvió ese plan? Y por favor, si te gustan estos videos, compartilos y ponle que te guste. Bueno, para seguir haciendo para ustedes, para vos. Bueno, entonces, ¿viste la diferencia? El tema está en que la planificación es muy buena, pero el plan muchas veces es casi inútil. ¿Por qué me refiero a esto? Porque durante la invasión hubo muchísimas otras cosas, porque obviamente los nazis, los alemanes, estaban reaccionando. Obviamente que hubo un montón de cosas que ellos no sabían, que no sabemos cuando vamos a una negociación. Y la negociación no tiene que ser violenta, pero yo lo que quiero es que vos veas cómo la preparación es fantástica. Porque a medida que uno se prepara, uno conoce, uno estudia, uno analiza. Así fue el día de, ¿no es cierto?, un junio de 1944, creo, que fue cuando ellos se prepararon, cuando estaban yendo para allá, cuando estaban estudiando todo esto. La preparación fue lo que más importó. Entonces, cuando hablamos de improvisar, mucha gente dice, bueno, improvisar, Pablo, ah, sí, bueno, improvisar es como que vas inventando las cosas. Para ser un buen negociador tenés que ser un mentiroso. Es totalmente errado, totalmente errado. No es así, no tiene nada que ver una persona que sabe improvisar con una persona que miente. Tenés que conocer, tenés que saber que el otro va a hacer, va a reaccionar de forma tal y vamos a ir conociendo. Y yo quiero que, ¿por qué te digo esto? En mi libro, Nunca temas negociar, te lo recomiendo. Está en Amazon, te lo recomiendo que lo busques. Nunca temas negociar. Donde hay un montón de cosas actuales y donde estamos poniendo, he puesto todo lo nuevo en negociación. Y yo quiero que veas que va a haber tres elementos claves. ¿Por qué yo digo y por qué? En la práctica es lo que pasa. ¿No es cierto? Muchos pueden creer, pero en la práctica no se negocia con guiones. Se negocia justamente aprendiendo de cómo el otro reacciona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace una persona que inventa y que miente? ¿Qué es lo que no hace? Es no conoce, no tiene autoridad y no está preparada. Entonces, eso no lo estoy diciendo. En mi libro yo te muestro cómo tenés que conocer el mercado, tenés que entender hacia dónde y qué es lo que estás haciendo. Tenés que saber autoridad. Y yo te muestro, en el capítulo 7, 8, te muestro distintas formas y cómo trabajar con la autoridad. Cómo trabajar que la autoridad tuya sea una autoridad que influye, una autoridad que comande, una autoridad que establezca distintas perspectivas, que te ayuden a seguir creciendo en esta relación con la contraparte. Con el héroe, por decir. Porque el héroe es justamente la otra parte. La otra parte es el héroe, es la persona que vos tenés que, cuando vos decís héroe, es una persona que vos la vas a escuchar. Y eso es lo que yo quiero. En vez de que el subconsciente te diga, no, no escuches, cuidado. ¿Viste? Es tu enemigo. No, no es tu enemigo. Es tu héroe. Tenés que entenderlo porque mientras más entiendas a tu héroe, más vas a escucharlo y más vas a saber qué es lo que te puedes hacer por él y qué es lo que querés que él haga por vos. ¿O no? Porque eso es, al final, lo que queremos. En la negociación queremos que él haga algo y yo voy a hacer algo por vos. Entonces, hay tres conceptos claves. Toma nota de estos tres conceptos clavísimos que tenemos que saber. Uno es conocer el mercado. Entonces, improvisar significa, si yo soy un buen improvisador, es porque yo conozco el mercado. Como la gente, el buen músico, un buen músico. ¿Cuándo un músico puede improvisar? ¿Cuándo no sabe o cuando sabe de música? Cuando sabe de música. Entonces, improvisar. Saber cómo tiene la autoridad, qué autoridad tiene, porque depende de la autoridad que yo tengo, cómo me voy a mover dentro de la negociación. Clave, número dos. Y después, estar bien preparado. Para eso, quiero que bajes esta hoja. Esta hoja de preparación. Son las 10 preguntas más importantes acá de la Universidad de Wharton y la Universidad de Harvard. Las 10 preguntas más importantes que nosotros utilizamos hace años. Más de 15 años utilizamos estas para prepararte. ¿Por qué? Porque quiero que vos te adaptes constantemente. En una negociación, quiero que vos estés adaptándote constantemente. Y al punto en que vamos, a lo que estamos estudiando, es que esa adaptación constante es justamente saber aceptar, saber pedir, saber dar. Porque muchas veces no queremos dar, pero si yo lo estudio antes y me preparo antes, sé que hay algo que vos vas a querer. Entonces, si yo te lo doy, puedo tener un handicap, puedo tener algo mejor de vos. Vos conocés la ley de la reciprocidad. La gente que tiene reciprocidad y cómo hago activarla a la reciprocidad. Todo ese tipo de cosas son fundamentales. Entonces, en la negociación nosotros sabemos hacia dónde queremos ir. Estamos de acuerdo. Pero el cómo se va a dar depende de qué. Depende de la contraparte. Depende de mi héroe. Entonces, el cómo está ahí. Y el punto que yo quiero que vos tomes nota y que tengas, y escribime acá, ¿qué te parece? Es decir esto. El plan en sí o la estrategia en sí se va a ir adaptando. No sirve de mucho. Lo que sirve de mucho es ese proceso. Ese proceso cuando hiciste la hoja. Ese proceso. Acá hay 110 preguntas que van a ver preguntas que son importantísimas, que las vas a tener subrayadas para hacerlas, para buscar, para investigar. Ese proceso es lo que yo quiero que vos tomes nota. En el libro yo pongo Mike Dyson, ¿no? Todos lo conocemos al boxeador. El boxeador Mike Dyson dice, todos tienen un plan hasta que le dan un golpe, ¿no? Entonces, es verdad. Lo digo acá en el libro. Explico. Todos tenemos un plan hasta que nos noquean. Por eso, tenemos que cambiar. Tenemos que ser inteligentes de que la improvisación viene justamente de la inteligencia nuestra. Viene de la preparación. Viene de conocer el mercado. ¿Qué es lo que está pasando donde yo estoy negociando? ¿Qué autoridad tengo? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Cómo me preparé en los distintos puntos? Estos 10 puntos están acá abajo, en esta hoja. ¿Para qué? Para utilizarla en la empática historia persuasiva, en un proceso donde yo comando el proceso. Yo me siento bien. Yo me siento cómodo en el proceso. Esto del plan es algo donde yo puedo, quiero dar tres o cuatro puntos, te quiero dar, que te ayuden a por qué tenemos este plan. Primero, en este plan, yo quiero que vos te cuestiones peor y mejor escenario. Lo tenés, lo reconoces. Peor y mejor escenario. Tienes que saberlo. ¿Cuáles son? Cuando vamos a negociar, lo dice acá. Lo dice, nunca temas negociar. Cuando voy a negociar, tengo que saber cuáles son el peor y el mejor escenario. Nunca voy a saberlo en detalle, pero sí lo sé. Eso por uno. Estrategia de salida. ¿Has entrado a una negociación sin saber cuál es tu estrategia de salida? Eso, si no lo has hecho, te quita poder. Te quita poder. Vos querés tener poder. Y cuando tenés poder es cuando sabes cuándo vas a salir. El tercer punto es la alternativa. ¿Qué alternativa estás manejando? Cuando manejas alternativas, es el BADNA. Best Alternative to a Negocity Agreement. Puedes ver más videos acá. Hay más de mil videos. Suscríbete acá al canal y poned tus preguntas. Porque siempre contestamos. Escribile bien y la vamos a contestar. Todas las preguntas que están bien escritas, que la persona puso tiempo, te prometo. Te las vamos a contestar. Entonces, la alternativa es justamente eso. Justamente es, ¿qué alternativa? Si lo que estamos negociando no tenemos un acuerdo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer si no logramos este acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? Que yo no te la cuento. Es mía. Vos también. Vos tampoco me vas a contar la tuya. Acá lo que yo quiero que vos pienses es, ¿cómo mejoras tu alternativa? ¿Y cómo puedes empeorar la alternativa de tu contraparte? Y sí, esto es negociación avanzada. ¿Cómo hago para empeorar es negociación avanzada? Pero si estás acá en el canal nuestro, te felicito. Porque este canal tiene estrategias de negociación sumamente avanzadas. Lo que tratamos de hacer acá es ayudar a todos nuestros hermanos hispanos a que sean mejores, sean más dóciles. Aprendan en eso. Y el cuarto punto fundamental que quiero que tomes nota es el proceso. Seguir un proceso. Empática, historia persuasiva. La vas a ver acá. Esta empática, historia persuasiva, ves que tiene tres etapas. Estas tres etapas son fundamentales. Comprender al otro siempre. Primero, comprender al otro. Segundo, es planear con el otro cómo podemos lograr un acuerdo. Y tercero, es cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. ¿Por qué? Porque si yo no logro un acuerdo con vos, decímelo rápido, así voy y trato con otra persona. Eso es lo importante en negociar. No es que los dos nos estemos aturriendo y tardemos años y años de darnos cuenta de que no podíamos lograr un acuerdo. Eso es la mejor forma de obtener un acuerdo. Estos siete pasos que ves acá, nunca temas negociar. Estos siete pasos es justamente los siete pasos para lograr un acuerdo. La empática, historia persuasiva. Te recomiendo adquirir el libro. Está en Amazon. Búscalo. Empezá. Tienes más de mil videos y empeza a estudiar. Los mejores líderes saben negociar. Eso es clave. Es clave para vos. En toda carrera, a medida que vayas creciendo, a medida que vayas tomando más poder, a medida que vayas entendiendo más a lo que te dedicas, seas médico, seas ingeniero, seas contador, seas lo que sea, a medida que vas avanzando, vas a necesitar de otra gente. Si no necesitas de otra gente para seguir creciendo, pensá qué plan de crecimiento tenés porque debe haber algo equivocado en tu plan. Siempre para seguir creciendo necesitamos tener esa fuerza y yo te invito ya mismo, vamos a ver, acá te pongo la empática, historia persuasiva. Yo lo que quiero es que discutamos en esto, cómo pedir, cómo estudiar esa parte. ¿Por qué? Porque cómo estudiar esa parte es la forma en que vos vas a desarrollar mejores estrategias que el día D. Vamos ya mismo a ver cómo pedir de la empática, historia persuasiva. Y te invito a que veas los otros videos. Vamos ya. Y te invito a que veas.